En un barrio de Asunción, gente viene y gente va Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar Tense que te lo llevo, el patrón señor San Blas Ameniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la ramada ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Y se alcanza el cabra, cercillos de tres pendientes Anillos y terramales y al rosario decorar ¡Dale! ¡Galopera! Baila tu danza hechicera ¡Galopera! ¡Galopera! Mueve tus lentes desnudas, cimbrando la cintura De tu promesa de amor ¡Galopera! 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 Y así sigue la función al punto de la galopa Suenan alegres las notas, es vidente es el pistón Mientras oye el subido del bombo y los platillos Pasqueando ese trombón y redoblarle al tambor De galopera, baila todas hechiceras Ay, galopera Soy tu ardiente soñador, amando como agua fresca De tu cantar de amor Damos un poco de agua fresca de tu cantar de amor ¡Magnífica! ¡Magnífica! ¡Qué espectacular! ¡Magnillante! 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 ¡Adelante! De la profe Katia Sánchez, ¿verdad? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día Gracias por la invitación ¿De dónde están viniendo, profe? ¿De qué academia? ¿Cómo? Somos de Lambaré, de Lambaré, de Barrio San Isidro Estamos hace dos añitos ya A ver, las niñas son de la escuela, evidentemente de danza, van al colegio ¿Cuánto tiempo de danza folclórica llevan ellas? Y estamos hace dos años ya ¿Dos años? Sí, dos años Y tenemos todo, tenemos paraguayo, español, jazz, árabe, clásico, estamos con música también porque tenemos cursos altos ya Entonces, ¿Y desde qué edad de las chicas, las niñas, ya se pueden, digamos, incursionar en la actividad de la danza? Y desde los dos añitos ¿De los dos añitos? Desde los dos añitos Pero académicamente para ya, si quieren, profesionalizar, profesora, bailarina, a partir de los siete años Una profesora superior de danza, como en su caso, ¿Cuánto tiempo de actividad? Y son doce años ¿Doce años? Se dice doce años, ¿verdad? Pero son más, son mucho más Doce años, tecina, que es para profesora elemental Y luego otro año para profesora superior Ajá Brillante Toda una vida, toda una vida, te tiene que gustar Una de las carreras más largas, como dice mi mamá, ¿verdad? Y las niñas, ¿Hacen exclusivamente danza paraguaya o también otras ramas? Ajá ¿Qué, por ejemplo, flamenco? Español Ajá Si le podés compartir tu video con la de las chicas, les escuchamos también, es espectacular Carretilla, plaza, carretilla, plaza Como árabe, jazz, clásico, español Ajá ¿Pero cuál de ellas le gusta más? En realidad que... En tu caso Uno se puede elegir uno específico porque... Cada uno tiene su gracia, su dedicación Sí, así mismo Tengo una hija también que practica por eso Yo, por ejemplo, no tengo gracia para el baile No, yo menos Es decir, yo soy un desgraciado Una pregunta que quiero hacer Yo tengo 30 años, soy de madera, en serio, literalmente no sé Y la proja acá te va a... Pero, ¿uno puede aprender a bailar? Claro que sí, no hay problema ¿Hasta qué edad? A cualquier edad, cualquier edad La gente de la tercera edad como nosotras Es una pregunta que siempre... Siempre me interesó, pero no soy bueno bailar Hay elencos de tercera edad, como se dice ahora Hay, hay Profe, la invitación de tu academia, tu número de contacto ¿Cómo te ubicamos en redes sociales? Están... En el Instagram está como KS Dance Studio Yo... Katia Sánchez, en Facebook, en Instagram Me pueden contactar al 81150861 Para cualquier consulta Excelente ¿Tenemos más música, me dicen, eh? Sí, tenemos Tenemos más aire Estamos despejando el área porque nosotros somos los de madera Les damos el espacio correspondiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!